bueno amigos bienvenidos a un vídeo más hoy tocó día de granja acá con mamá raquel ahorita podemos ver que ella esté y echando la cal para desinfectar ahí hay acerrín también ya está desinfectado todo ya está barrido y ya tenemos los nuevos pollitos familia de la granja del guanapín y ahí podemos ver siempre mamá raquel al frente también de esto y allá allá están los pollos que mañana voy a desatar unos pocos de los pollos que ya van a salir ya ahí sigue mamá raquel desinfectando y abarrió todo esto ya yo voy a encargar de colocar la luz y los bebederos un bebedero y un comedero que se compró ahora porque para eso había presupuesto no más faltan unos bebederos y unos comederos ya después le vamos a mostrar cómo va quedando toda esta familia gracias por ayudarme a la cerrín mire que bonito de forma mara que la quinta idea de mamá raquel yo puedo le dije más lo menos como hacer la idea me asombró como lo hizo en serio que si trabajar con ella pues si es bueno trabajar con ella porque ella no se mete con nada y me hace una par de cositas y uno las hace y pues ahí quedaría aquí estamos para meter ya listo para meter nosotros tiempo esto vamos a cargar desde cuando desde luna vamos y desde luna los encargamos y vinieron hoy jueves yo creo que ya los dos jueves vamos a cargar 200 pobres más algo que le estaban yendo a guanapim a israel que dijo que 200 más para meter 300 ya mañana también toca un día de café que son 15 libras que me encargaron de fuego fresco para una tamalera 15 libras ya mañana lo voy a deshacer mamá raquel son como tres cuatro pobres digo que querían porque hay de 6 7 5.5 vamos a matar y una vez pues vamos a a deshacer el de doña mela que ha estado está cumpliendo años por si gustaría también ustedes apoyarla ella con algo ahí a doña melita por el día del cumpleaños también nos agradeceríamos mucho ella quiere que le hagamos una despertada a mamá que le reventemos cuetes dice que quiere ella coger cuentes para su cumpleaños que es el día sábado pero a ver qué dice dios ya una personita muy especial se los voy a adelantar ya mandó lo de un pastel que creo que el sábado dijo que lo no fui y me dijo la persona vaya está bien sólo decir que es una persona muy especial y que es una suscriptora anónima y gracias a ella pues va a tener tarta la abuelita mela para su cumpleaños van a estar ahí disfrutando los abuelos también creo que el fuego va a ser semi señorneado como en caldo creo que no algo así nunca sabe todavía cómo lo va a hacer mamá raquel ella va a ser la chef siempre para los cumpleaños y vamos a tener pastel vamos a va y van a ver van a ver qué le vamos a hacer a doña melas lo vamos a dar sorprendidos aunque sea así algo no tan sencillo pero bonito sencillo pero bonito así como se llama maraquel la intención es la que cuenta vamos a estar bien desinfectado esto porque es un material que estamos viendo no es viejo es nuevo ya tiene cala y hacemos la culebrita hacemos la culebrita podría traer a serrín casi nos caía bueno casi la votaba yo me puse muy nervioso iba con mamá raquel en la moto y me puse nervioso y como miras a la culebrita y en ella que si me van a moto pero vaya que no nos caímos ya casi si ya casi nos íbamos a a matar ahí en la moto porque yo en sí yo no acostumbre andar en moto mamá raquel se daba cuenta yo hasta ahora que marlon pues no está y comencé a ganar lo que es la moto y ahora bueno el sábado no voy a estudiar no no voy a estudiar porque como marlon muestra viene hasta el martes no es que el domingo la licenciada ver cómo sigue si no va a dar clases de enfermería sino pues tampoco el domingo a ver qué dice dios pero espero que el sueño veros se recuperó de pronto también porque es una gran persona ella ya nosotros le hicimos una venta de la venta de tamales mamá va a ser para beneficio de creo que para ella también para apoyar un poco con él también así tiene que ser tiene que ponerte su parte como humanos se tienen que apoyar y colaborar según la otra pues estábamos a sacar los pueritos pues te lo van a ver familia saca de una vez la bomba esto lo bajará ya en la bodega anda colocarla en la bodeguita estamos éramos de como de lira por risa y es lleva el bebedero y lo pones en una esquina antes de sacarlos a ellos antes de colocarlos a ellos lleva los bebederos y el comedero también este bebedero más diferente aquí está con conmigo aquí estamos acá arriba como marraquera viendo lo de los pollos haciendo la granjita y salía que mire cómo está la serrín hay que guardar la higiene siempre como siquiera con cloro si ya desinfectamos ya allá están tus pollos ahorita pues ya les puse un desestresante un desestresante ahí para los pollos ahorita todavía tienen menos de medio saco los grandes mañana voy a desatar 15 libras sacarlas temprano para que no consumamos desde ya apartarlos para que no consuman ya concentrado vaya no lo voy a hacer ahorita nada solo que estoy aquí alubio 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 alubito ahí está mamá Raquel también al pie de cañón conmigo mira papá grabando trabajo estilo hombre chavo yo ya estaba en el estado bueno el comedero solo después que estuvo al concentrado porque lo dejé abajo como fui a hacer otro me lo mandaba que lo fui a hacer más tarde que estuvo al concentrado pues le voy a dar ahí voy a grabar yo el otro pedacito ahorita solo el agua que les voy a poner ahí ¿como está la luna? 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 acá vienen los polluelos los nuevos integrantes de la granja que no saben que les espera vamos a contar 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 32, 70, 72, 72, 74, 75, 70, 72, 74, 75, ya me alcancé mamá creo que vienen 25 en cada lado 75 en cada lado 75 aquí hemos estado uno 75 aquí viene bien yernito miren mamá si ¿cuántos llevan 76? 76 él tienes que dejarlo en algo calientito 76, 78 ¿cuál era? ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está sí sí dejaronlo calientito 80 80 80 80 82 84 86 80 90 90 92 94 94 96 98 80 100 várias 80 96 80 80 90 por si alguno se muere en el camino tenés que dejarlo y tenés que ponerlo en un lugar donde no lo vayan a molestar los demás y esos son todos los pollos y pues creo que hemos llegado bueno todavía me falta estar concentrado pero creo que hemos llegado al final del video esperen el próximo video donde vamos a colocar los bebederos un poquito más altos y para que ellos puedan estirarse para poder comer hasta pronto amigos